Muy buenos días, 7 con 3, aquí podemos ver la salida del sol, cómo está saliendo en nuestros momentos. Muy bonito, la temperatura se encuentra muy agradable esta mañana, ánimo, ya levántese y no se le vaya a hacer tarde. La temperatura actual en los 27 grados, una humedad en 63% y una porción atmosférica de 1.005 milivares. En el área metropolitana las temperaturas se encuentran entre los 27 y 25 grados, mucho calor ya por la mañana. Como es el caso de Escobedo con 27, San Bernabé 26, al igual que San Nicolás, 25 para Podaca, Juárez, Cadereyta, Guadalupe, Estanzuela. También en los 27 a esta hora de la mañana, García 25, al igual que Santa Catarina, Cumbres y San Pedro. En los 24 y vemos aquí Obispado en 25 y las condiciones de contaminación son poco favorables con 115 puntos. Y Meca, el día de hoy estamos esperando alcanzar una máxima entre los 38 y 39 grados, cielo medio nublado. Para jueves no se descarta la probabilidad de escasa lluvia alcanzando los 36, para jueves y viernes también en los 36, mucha nubosidad para el viernes. Los siguientes cinco días de la semana, sábado mismas condiciones de cielo alcanzando una máxima de 38, domingo en los 37, lunes 36 y también no se descarta la ligera probabilidad de lluvia para lunes. Martes y miércoles ya se despeja un poco más las condiciones del cielo alcanzando 36 para martes y 35 para miércoles. Como vimos el sol esta mañana, el sol salió a las 6 con 52 minutos y esperamos su puesta a las 8 con 22, teniendo un total de luz solar de 13 horas con 30 minutos. Y lo importante no es caer, sino saberte levantar. Ánimo y seguimos con más información de las noticias. Que siga la alegría, ya levántese, no se le vaya a hacer tarde. Esta mañana las temperaturas se encuentran ya pues bastante elevadas, alcanzando los 27 grados, una humedad del 63% y una presión atmosférica en 1,005 milibares. En el área metropolitana las temperaturas también se encuentran entre los 27, 25 grados, como es el caso de 27 para Escobedo, 26 para San Bernabé, San Nicolás, 25 en el Obispado, Apodaca, Juárez, Cadereyta, Guadalupe. También tenemos una temperatura de 27 grados, Cumbres en 24 al igual que para San Pedro, Santa Catarina en 25 al igual que para García. Y en el Obispado las condiciones de contaminación son poco favorables, alcanzando los 115 puntos y Meca. Y en el resto del estado las temperaturas también se encuentran entre los 27, 25, 26 grados, 27 para Nahuac, 26 para Colombia, Alí, 25 para Sabinas, 22 para Cerrado, Santiago 23, Montemore los 24, Linares 23, Guadalupe en los 23, un poco más fresca la mañana para Galena en 26, Doctora Arroyo 18, Terán en 24, Allende en los 22 grados. El día de hoy estamos esperando alcanzar una máxima de 38 grados a 39, mucho calor el día de hoy, cielo medio despejado, lo que predomina es el sol para el día de hoy. Para jueves no se descarta la probabilidad de escasos chubascos aislados debido a un frente frío, alcanzando los 36 grados como máximo, al igual que para viernes, alcanzando los 36. Los siguientes 5 días de la semana, sábado mucha nubosidad alcanzando los 38, para domingo 37, lunes 36, al igual que para martes y para miércoles alcanzando una máxima de 35 grados. La salida del sol fue hoy a las 6 con 52 minutos y esperamos su puesta a las 8 con 22, teniendo un total de luz solar de 13 horas con 30 minutos. Nuestra fase lunar actual es un cuarto menguante que entró el martes 24 de mayo a la 1 con 52 minutos. En nuestra próxima fase lunar va a ser una luna nueva que entra el miércoles 1 de junio a las 16 con 3 minutos. Y recuerda, lo importante no es caer, sino saberte levantar. Ánimo y seguimos con más información de las noticias.